la terminada hay dos formas de terminar por ejemplo el modo tradicional cuando queremos terminar de canto a canto e inversamos el tocoro les voy a montar sin terminar esa etapa se cambia el tocoro de lado he hecho un error no lo hubiera quitado primero así pero felizmente los hilos son gruesos voy a recuperar ya hubiera pasado primero la caigua quitar el tocoro y ahora volver a pasar el tocoro acá ya bueno este mini si corta aquí por ejemplo lo dejamos un poco de suelto y lo amarramos en el primer hilo para que no vaya corriendo y bueno habíamos pasado esta pita se acuerdan que era el seguro simplemente vamos a inversar el tejido a ver qué pasa hay un hilo que estaba al pasado vamos a corregir vamos a recuperar vamos a recuperar aquí se lo ve clarito está acá aquí está este es aranaranjado ya está mal pasado entonces ya lo vamos a corregir adentro adentro taja y ya está un cumpi ya está acuñamos acá la pita de socorro por mientras va a ser de mini empezamos aquí empezamos en los dos lados también ya se vuelve a torcer empezamos para adentro el tojoro su taja ya ven que empieza a estorbar el tojoro el tojoro ya parcelado ya está un poco gordito entonces vamos a acomodar con otro tojoro más delgado esto nos va a dar más flexibilidad ya está es el modo más tradicional de tejer ya y se va juntando hasta ahí y terminamos a la aguja la otra forma de terminar es de tejer hasta que uno pueda cortar voy a cambiar el tojoro eso uno más delgadito y más vamos a avanzar más delgado voy a poner hasta no poner cuando no pondré ahí tendré que trabajar hilo por hilo como va a estar de corto plazo lo voy a asegurar de una forma ligera pero es suficiente bueno así va a aguantar como no se gasta nada este mini vamos a usar un pedacito es que sobra bueno al cambiar el tojoro ya está menos templado así podemos trabajar mejor 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 bueno no 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 No, 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 no. Ya, este también, este pedacito se le entra adentro. Lo que sobrará no cortaremos después. Lo torcemos esto, es para no gastar rana, ¿no? Porque muy bien, todavía no hubiera podido usar ese mini, pero ya está. Listo, ¿no ve? Un caballito. Este tojoro. Es más duro para el trabajo, pero es así. Ya lo abro acá por abajo atrás, me ayuda. Y con la guinchuña también lo paso así para levantarlo bien. Es otra forma de trabajar. ¡Hop! ¡Eso! Ya está. ¡Ah! Aquí. No. Está bien. Bueno, vemos acá que la caigua se ha vuelto un poco gruesa y incómoda. Entonces, he hecho otra caigua chiquitita en bambú, por ejemplo, en madera, tal que es a punta aguda. Pero no filuda para no arrancar el hilo. Y voy a seguir tejiendo hasta que pueda también con esa. Ya, otra vez vamos a cambiar mini. ¡Ah! ¡Ah! Eso va. ¡Ah! 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 Está un poco más práctico, ¿no ves? Esta forma de hacer nos da más o menos una idea de la que vamos a hacer después. Me ayudo de esta todavía, necesito su ayudita, después voy a coger dos aguas, por ejemplo aquí hay un hilo que ha pasado mal, eso nos va a ayudar a pasarlo, ¿no ves? Ahora va a ser de más en más difícil de todas maneras, porque más acercamos al otro lado, hasta el mini también creo que voy a abandonar pasar, lo pasaré a la mano así hilo, no, así, ya, su taja, voy a tajarlo así, la parte que va a demorar más de todo el tejido es una terminada, es una parte ingrata. Ya, cuando se va a volver muy difícil de jalar así, lo que se preconiza es adentro, señor. Lo que se preconiza es destemplar un poco. Todavía intento de pasar un poco más. Ya nos vamos a encontrar a pasar después con el yauri, es aguja, yauri. Eso vamos a pasar después hilo por hilo, así, bajar, subir, subir, eso es tiempito, el mini lo vamos a pasar así hasta juntar. Ya, ahora nos encontramos. Bueno, ahora vemos que estamos llegando con bastante dificultad. Ahora, con la misma forma que ya ni la traigo no pasa. Ya, ni la traigo ni nada pasa. un poco más delgadito y ahora vamos a pasar su chibi primero su taja he soltado un poquito la templadora del trabajo se ve que está un poco más flexible porque más vamos a estar cerca más va a ser difícil entonces hay que soltar práctico para el chibi pero para taja es un poco incómodo minuciosos es tiempo de pasar en eso el tojoro es la cosa última que vamos a quitar de todas maneras el trabajo porque mira hasta acá nos sigue guiando lo que está arriba lo que está abajo nos permite controlar está el otro control también es decir uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo ya y ahí es por ejemplo que aquí está listo se controla otro más acá que ha pasado mal como está menos templado tiene menos reacción y de bajar baja más fácilmente pero de subir en tajas es más este más complicadito así a la fuerza ya está listo ok ahora sí ahora sí con todo gusto se le va a cambiar el tojoro más chiquitito que se ramita de bambú saliera muy bien para eso ahora sí ya está voy a pasar con un yauri más chiquitito estamos en más chiquitito más chiquitito ok ya seguimos haciendo y después con el yauri vamos a coser ahora sí voy a pasar con una agua casi tamaño de yauri ahí se ve que tengo que corregir este no había pasado a su lugar ya chiquitito chiquitito ya bueno ya se ve que ya no llegamos a pasar no ve ahora la operación ya uri se coge uno que tiene un agujero grande el mini es de Tawa es grande de 4 es esta guata tengo que pasarle toditos y ya bueno ya Bueno, así, un hito, un hito, un hito, tenemos que pasar. Verán que cuando se teje, ahí donde se forman estos montoncitos de lana y eso estorba. Ya, y ahí no hay modo, lo único es ahora sufrir. El tocoro lo vamos a dejar hasta lo más que podamos dejarlo. Ya, y ahora hay que pasarlo de acuerdo a Tohoro. Para aquí es fácil, si es una recta. Ya, nube 0, 7, 8 pasadas mínimo. Ya, ya está pasando acá. Bien. Bien. Y ahora, empezamos aquí arriba. Pasamos abajo, levantamos el de arriba. Ya. No sé si lo ven bien. Así. Bajo el de arriba. Y vamos a ir uno por uno, ¿no ves? Ya está. Ya, a veces se cruza así, ¿no ves? Ya. 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 Voy a ir así. ¿No ves? Se lo baja este. Bueno, la misma cosa, sino que como ya no hay yriaguay, se lo hace uno por uno. Ya estamos terminando. Eh, nos podemos ayudar de la winchuña. Eso. Claro que sí. Por ejemplo, el hilo acá está atrás. Ya nos encontramos para el final. Y eso es lo que vamos a tener que levantar. Entonces, pasamos el yauri primero aquí adentro. Y lo destacamos. Ya. Se ve que se puede levantar con la winchuña. Y lo pasamos. Y así está ahí pasando totito. Puedo abrir aquí el hueco. Ya. Aquí es un azul que tiene que venir. Ya está. Se levanta así. Si es que se puede mejor así todavía. Como la winchuña tiene su huequito así. Paf. Pasamos así. Ya hay distintas maneras de hacer. Solamente hay que resultar no más. Después el modo. Es que cada uno ve su conveniente. un examen. Ya. Y así vamos terminando. y cuando llegamos aquí aquí hacemos así el primero escondemos así es casi la última pasada vamos a ver cómo sale ya ok eso quiere decir que ya estamos llegando al final la última pasada la podemos pasar más floja porque como aquí está súper apretado vamos a equilibrar así y este también lo vamos a pasar por dentro aquí va a ser el doble y entonces el hilo se va a esconder completamente el tejido ya no va a salir de flojo ya con eso estamos diciendo que terminamos y terminaremos bueno lo paro primero éste he llegado aquí al final me impresiona este adentro ya hemos dicho que va a pasar doble lo pasamos doble así y y y y y y y y Aquí lo soltamos. Ya está. Ya. Listo. Esto lo paso en la rama superior. No hasta el final. Un tontito nomás. Lo haremos pasar así. Lo cortaremos. Bien acá que ningún nudo está. Siempre es duro acá. Retrocedo. Es que ya se ha metido con el otro también. Eso habrá que enterarlo. Oala. Bueno. Si no quiere pasar acá. Esto no tiene nada que hacer acá. Lo escondo acá. Aquí lo vas a regular. Se lo entra este. Espérate para entrarlo. Esto se lo suelta un poco. Se lo aprieta ahí. Esto va a tener que entre bien en su lugar. Ya. Con la aguja lo vamos a entrar. Ya. Ya. Y ya está. Listo. Y ya está. Lo voy a enterar acá. Lo voy a pasar adentro. Ya. Eso nomás. Lo pasamos eso adentro. Después hasta lo corto. Y ya está. Podemos decir que está listo. Bueno. Ya terminamos todo. Eso falta arreglar. Eso va a entrar así adentro. Esto también vamos a entrar. Los hilos. Se entra en la aguja. Por ejemplo. Así. Y lo entramos después adentro. Lo vamos a esconder. Ya. El resultado. Es arrancar eso. Y ahora cortar eso. Se ve que el acabado está impecable. Ya. Estos hilos hay que entrar adentro. O esconder con la aguja. Clac, clac, clac. Eso podemos pasar por dentro. Y ya está. Ese lado también. Eso es lo vamos a entrar. Listo. Ya hemos terminado de tejer. Ya como les digo. Hay que hacer el acabado. Hay dos formas de acabar. También se pueden hacer. Podemos hacer de este lado. Para que esté bonito. Unas tiquitas. Después se corta. Y se hilacha. Pero también se puede entrar los hilos así. Adentro. Y esconderlo totalmente. Todos los hilos que sobrepasan. Se han de esconder con la aguja. Se lo cuece. Se lo entra. Uno por uno ahí. Ya. Y ahí está doble cara. Ahí está. Y bueno. Me dicen de qué va a servir. Bueno. Aquí clarito. Se ve. Se va a poder hacer. Un pequeño estuche. Para esa quenilla. Es un coso de coser acá. Clac, clac, clac. Se va a unir. Se jala un poco. Se va a moldar. Listo. Para una quenilla. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Se va a moldar. Se va a moldar. Gracias. Gracias. Gracias.